El último vídeo que he hecho ha sido de positivo, de lo del cáncer mamá metastásico, de actitud positiva de las narices. Y una persona con buen criterio me ha dicho que eso es una tontería, que una amiga suya tenía una actitud positiva, perfecta y aún así se ha muerto con cáncer. Pues claro que sí, esto es una mierda y se muere quien no debe. Ayer salía muy guapa yo con la peluca morena, con las extensiones, la cinta y eso sea. Pero mira, la verdad, la verdad es que incluso así ahora llevo unas extensiones rubias así alrededor del pelo. No me he maquillado porque no tenía ganas y porque voy a ver al hospital a una amiga que está malucha, está malica. Y esto es una mierda, una mierda. Hay que tener una buena actitud y no te puedes quedar en casa. Y como conozco también gente que tiene una actitud también de M, porque no solamente es quejarte. Y esa es la actitud que tenemos que evitar. Tenemos que tener una actitud proactiva, pues que bueno, a lo mejor te vas a encontrar mal, vas a estar fatal de una temporada con la quimio, porque eso es impepinable. También hay personas que se salvan, pasan una etapa muy mala, porque lo pasas muy mal cuando estás con la quimio. Pero sales, esa es la idea. Hay personas que se van a salvar. Esto es cierto. Hay personas que se van a salvar, pero otras no. No sé los porcentajes y no quiero saberlo, pero tenemos que ser conscientes que no es una enfermedad happy, que no es una enfermedad rosa, el cáncer de mama y menos aún otros tipos de cáncer. Hay cánceres que son muy graves y la actitud no lo determina todo. Eso tiene que quedar bien claro. Si sabe mal, te digan, ah, el 80% no le pasa nada. Bueno, pero ¿y el 20%? La actitud positiva, sí, cada vez está avanzando más. Hay gente que hace unos años se moría de cáncer, de lo que yo tengo. Y yo creo que teniéndolo dos veces en tres años, a lo mejor anteriormente no hubiera estado aquí. Es muy triste ver cuando en el grupo de Facebook, que es donde estamos, nos vemos todas y charlamos todas, sale la metáfora de una estrella más en el cielo. Sabes lo que es. Pero la vida sigue y así es. La vida es dura. ¿Qué vida tan dura? Pero es así. Y ahora me voy al hospital a ver a mi amiga, que es una lección de valentía, porque, jolines, la dieron un año o seis meses de vida, ya sé mi vida de una vez para otra, y llevan más de cinco. Pero ahora si la han estropeado los marcadores, está ahí pichipichá y la voy a ver. Eso así que es una campeona. Porque, aparte de seguir lo que le ha dicho el médico y el oncólogo, que siempre, siempre, siempre hay que obedecerlo. Incluso ella, pues ella ha investigado más y ha cuidado su alimentación, que la alimentación es importante. Cuando no va al baño se ha hecho lavativas, porque es muy importante que no se quede ahí la mierda. Y ha hecho muchas cosas por su salud. También conozco a otras mujeres que le dieron malas expectativas. Polines, es que hay casos, hay oncólogos y oncólogos. O oncólogas, ¿eh? Y está como está, pues porque se ha buscado otros tratamientos, otros doctores, y ha llevado el expediente a otras personas. Ha trasladado. Que no hay que mirar por internet, vale. A algunos les joroba, pero a los que son buenos, les gusta que los pacientes estén informados y que sepan lo que tienen. Yo no sé lo que me han puesto. Y hay mucha gente que no hemos querido saber. Porque hemos tenido suerte de que tenemos un médico, pues, oye, que estamos súper bien. Pero si te toca un merluzo, que en todas las profesiones hay merluzos y merluzas. Eso os lo quiero decir. Hay buenos y malos profesionales, eso lo tenéis que saber. Y ya conozco el caso de mis amigas, que cuando hablan de su oncóloga, o oncólogo, lo ponen a parir. Y cuando nos cuentan lo que les dicen, lo que les hacen y todas estas cosas. Porque a ver los buenos hay miles, hay muchísimos. Pero también hay malos malísimos, como en todas partes. Afortunadamente es un pequeño porcentaje. Y esto, ahí queda. Chicas, hoy ha fallecido Pilar. Hoy ha fallecido Pilar. Una de las chicas que salen en los vídeos que yo hacía. Es muy difícil tratar a las amigas cuando tienen esta enfermedad. Se dice que hay muchas cosas en internet respecto a ello. Pero es difícil, porque yo me acuerdo que los últimos WhatsApp que tuvimos, yo estuve como una pesada diciéndola. Si no puedes salir, yo te llevo a la playa, yo te llevo a la montaña, que tengo ya una casa. Vamos al cine. Y se enfadó. Cristina, que me estoy muriendo, déjame en paz. Quizás era una pesada. Bueno, no era una pesada, porque ya miras WhatsApp a la semana. Insistiéndola en que quería que no estuviera sola. Pero claro, es tan difícil, es tan difícil hacer las cosas bien. Porque yo me sentía un poco mal porque tenía otras amigas en las que quizás yo me he distanciado porque no sabía qué hacer o qué decir. Sin embargo, yo ahora pensaba, bueno, yo ya sé lo que tengo que hacer y decir que no se sientan solas, que estén acompañadas. Pues porque aunque estén con la familia, la familia también tiene que respirar, ¿no? Y también tiene sus obligaciones. Sin embargo, es que nunca se sabe cómo acertar. Así que una de las cosas que os puedo decir, igual que cuando eres madre, hagas lo que hagas, siempre lo estropeas. Siempre lo estropeas. Era una mujer encantadora, me ayudó mucho. Tenía mucho carácter. Y ahora me voy a arreglar porque no quiero ir así llorando. Que me ve a miña pequeña y me voy a Ikea. La vida sigue. Y Pilar... Bueno, Pilar, que me voy a Ikea. Mañana iré a despedirme de que... Es que la vida sigue. Han muerto grandes personas durante toda la vida. Han muerto grandes personas. Y el mundo ha seguido. Y nadie es imprescindible. Es así. Los hombres o las mujeres, cuando se quedan viudas, se vuelven a casar. Incluso a veces pueden tener una vida igual de hermosa sin ti. Aunque si es la persona más maravillosa del mundo, la vida continúa. Y Pilar, creí que hay una dimensión más allá. Y bueno, me voy a poner guapa, si es que se puede, y me voy a dar una vuelta. Pensaba que iba a ser más difícil. Ya os comenté que tenía una amiga que le dieron malos resultados. Esos malos resultados ya están. Ya lo he llorado, ya he pasado el duelo y ahora estoy mucho mejor. Me pidió que borrara unos vídeos que tenía de ella y que ella grabó para vosotras. Uno de ellos tenía casi 6.000 visitas, pero me lo ha pedido y lo he borrado. He buscado el que ella está sola y nos estaba contando a todas las chicas de cáncer de mama por lo que había hecho ella para resistir durante 5 años cuando la habían dado la primera vez en 3 meses o algo así. Y lo que ella hizo, pues bueno, pues allá le dio resultado, pero solamente 5 años. Pero hay personas que están entrando en remisión, están apareciendo continuamente nuevos tratamientos y aunque no tiene cura, pues se puede cronificar. Y de verdad, conozco personas que están entrando en remisión. Eso sí, cada vez que van al médico, cada vez que te haces un reconocimiento médico, cada vez que te sacan sangre y te miran los marcadores tumorales, se pasa mucho miedo, mucha tensión. Porque una cosa es que te venga un accidente y te llegue por delante y otra cosa es saber que tienes detrás de ti continuamente la espada de Damocles. No es lo mismo. Así que se pasa mucho miedo. Y mis amigas, pues pasan mucho miedo. Y posiblemente yo pase mucho miedo más adelante. De momento no paso miedo. ¡Qué va! Sí que paso miedo. ¡Qué cojones! Pero bueno, ahora estoy bien, pero mañana igual puedo estar mal. Porque las emociones son así. Y yo soy un poco... Bueno, amigas, que me haber dicho que estoy más alegre últimamente. No sé por qué, hay algo que... Que de repente, y no he tomado nada, no he hecho nada especial, que me siento un poco más fuerte interiormente. No sé. No entiendo. Creo que igual que a vez en cuando estás abajo, de repente estás arriba. Lo único que ha pasado ha sido que el lunes ha fallecido una de mis amigas de los vídeos. Me ha pedido que no diga su nombre. Porque quiere que su espíritu ascienda y nada la retenga. Tengo que borrar en todas las cosas que tengo su nombre. Y me ha pedido que las imágenes que tengo, que tengo yo. Yo cada vez que quedamos todas en el grupo, yo siempre estoy con el móvil y grabándolo todo. Soy una petarda en este sentido. Y me ha pedido que la borre. Y lo voy a hacer, por supuesto. Porque no quiere que nada la retenga. Bueno, el disgusto yo ya me lo llevé el lunes. Y bueno, ya anteriormente. Pero voy a cumplir sus deseos. Pues porque... Esto... Yo no gano nada. Teniendo ahí sus imágenes en mis archivos, en mis... En mi ordenador. Así que la voy a borrar. Lo malo es cuando hay otras personas. Cuando hay otras personas sí que la dejaré. Porque... Ella lo tiene que... Ella lo entenderá. Y es un recuerdo de que ella ha estado aquí. Pero cuando está ella sola sí que la voy a borrar. En fin. No sé por qué. Si hay algo dentro de ella que me está empujando hacia arriba o no. No sé. Pero estoy más fuerte. Además una chica que tenía mucho vigor, mucha fuerza. Mucho carácter. Y bueno. Esa chica está que... O en un vídeo adelante os dije que le dieron tres meses de vida. Y hasta ha aguantado cinco. Haciendo las cosas como... Ella pensaba. Y va a medicina cuántica. Que medicina cuántica es otra medicina no tradicional. Que están bien... O lo que sea. Bueno, os dejo. Pero ya os seguiré hablando al respecto. Oh. Boa. ¡Gracias!